En Cadena Ibérica tiene una cita con la historia con Pío Moa y Javier García Isaac. Cita con la historia presenta Javier García Isaac. Cita con la historia presenta Javier García Isaac. Bueno, lo primero, esta serie de programas, don Pío, está gustando mucho, esto del final de la historia. Espero que sí. Así está siendo. Hoy vamos a tratar el tema, hemos tratado la política de la Unión Europea al final de la historia, la política de USA, de la Unión Soviética, de China, y ahora nos toca el turno a hablar de España. No vamos a hablar de España, no vamos a repasar todo el mundo porque sería interminable, además no vale la pena. Sería aburrido. Son los países que significan algo. España no significa mucho, pero es nuestro país. Es nuestro país, y eso merece la pena. Entonces, España al final de la historia, pero antes, yo creo, tenemos una editorial y luego al final del programa analizaremos algunos comentarios que nos llegan, ¿no? Sí, exactamente. A nuestro blog de cita con la historia. Sí, algunos de ellos, sí. A ver si todos los domingos hacemos un pequeño análisis de comentarios, respuesta a comentarios, preguntas que nos hacen, etc. Bueno, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con cierta actitud de los ingleses, anglosajones, hacia España. Y hay un autor que es muy influyente, excesivamente influyente en España, que se llama Raymond Carr. Raymond Carr, sí. Bien. Y este publicó hace unos años, hacia el... Bueno, en inglés su publicación publicó en 2001, se tradujo unos años más tarde a España. Es sobre la diversidad de España. En aquel momento escribí una nota al respecto, ¿no? En el prólogo de la obrita de síntesis sobre la historia de España, coordinada por Raymond Carr, la primera edición en inglés, data de 2001, se propone un nuevo enfoque sobre el pasado y el presente españoles. Dice, la diversidad de España constituye una clave de su historia. En primer lugar, hay que tener en cuenta la marcada división entre la España húmeda y la seca. Las provincias noroccidentales, observaba Richard Ford en la década de 1830, son más lluviosas que el de Bonshire. Mientras que las llanuras centrales están más calcinadas que las de los desiertos de Arabia. Desde luego, España es un país muy variado. Ahí termina la cita, ¿no? España es un país muy variado, pero la cita, recogida críticamente por Carr, no pasa del nivel de la tontería. Y el profesor inglés no la mejora cuando afirma que Galicia recibe más de 2.000 milímetros de precipitaciones anuales, la meseta central menos de 26 y Almería en ciertos casos ninguno. Una simple consulta a los índices pluviométricos le habría sacado de su considerable error. Luego añade, El contraste más espectacular es el que se daba entre esas fincas pobres y las del campesinado castellano, pobres del norte, claro, y los latifundios de Andalucía y Extremadura. Contraste parangonable únicamente con el existente entre el mezzogiorno, italiano asolado por la pobreza, y el próspero norte italiano. El contraste entre regiones ricas y pobres no ha seguido el esquema España húmeda-España seca, sino que presenta llamativos cambios a lo largo de los siglos, en que unas regiones han ganado o perdido en riqueza relativa al margen de su pluviosidad. Por otra parte, contrastes regionales más o menos acentuados se han dado, se dan, y se darán en todos los países del mundo, sin excluir a Inglaterra. Son un caso tan excepcional los de España, cabe dudarlo. Mucho más dudosa, eso aparte de que, por ejemplo, durante muchos siglos, desde antes de los romanos, la región más rica de España era la del Guadalquivir, o sea, la cuenca del Guadalquivir, que a partir del siglo XVIII empezó a perder peso, y durante una época también Castilla la Vieja fue la región más rica de España. Y sin embargo, a partir del siglo XVII-XVIII empezaron a perder peso en favor de las periferias. Mucho más dudosa parece su conclusión, extraída de unas citas del mencionado Ford y de General Brennan, según el cual, según Brennan, según Ford, perdón, España es un manojo de unidades locales atado por una cuerda de arena. En cuanto a Brennan, afirma, En lo que puede llamarse su situación normal, España es un conjunto de pequeñas repúblicas, hostiles e indiferentes entre sí, aunadas en una federación escasamente cohesionada. En algunos grandes periodos, y menciona el Califato, la Reconquista del siglo de oro, estos pequeños centros se han sentido contagiados por un sentimiento o una idea común y han actuado al unísono. Pero cuando declinaba el imperio, originado por esa idea, se dividían y volvían a la existencia separada y egoísta. Estas opiniones las confirma Carr con otra de Olavide, quien veía el país como un cuerpo compuesto por otros menores separados sin oposición mutua, que se oprimen y desprecian entre sí, y se hallan en continuo estado de guerra civil. Cada una de las provincias, conventos religiosos y profesiones, está separada del resto de la nación y vuelta hacia sí misma. La España moderna se puede considerar una república monstruosa, formada por pequeñas repúblicas enfrentadas unas con otras. Bien, esto es todo lo contrario que debe hacer un historiador. Pero la historia no puede explicarse a partir de algunas citas aceptadas sin mayor crítica. Ford se consideraba miembro de una cultura superior, encargada de civilizar al resto del mundo, y por supuesto a España, y miraba al entorno con ese prejuicio, tan propenso a crear espejismos. En cuanto a Brennan, mantenía una visión de España un tanto romántica, e influida por distorsionantes clichés socialdemócratas, que tan a menudo le ciegan a aspectos claves del país donde vivió a largo tiempo, el de España. Si bien vivió siempre en un ambiente anglosajón. Se contaminó muy poco. Sin embargo, Brennan es apreciadísimo por todas las tendencias progresistas, vamos a decir, de España, y de derechas también, ¿no? Sí, porque cae bien también en algunos sectores, ¿eh? Sí, sí, sí. Ambos hicieron algunas observaciones agudas sobre España, y otras reveladoras de una profunda ignorancia o falta de sentido común, entre ellas las seleccionadas por Carr. Según Olavide, el historiador debe plantearse si sus frases reflejan la realidad o más bien las impaciencias y exageraciones propias de un reformismo y reformista que encuentra resistencia a sus planes, que es lo que pasaba con Olavide. Quería una serie de reformas, pues, como siempre se encuentran, y entonces el tío se desesperaba y soltaba tonterías como las que hemos leído. Es cierto que en España subsistieron largo tiempo aduanas interiores, fueros, etc., pero se trataba de instituciones feudales presentes en el resto del continente hasta tiempos históricamente recientes. Por lo demás, las expresiones de Olavide, Ford y Brennan podrían describir bastante bien la situación de la mayor parte de Europa, empezando por Alemania e Italia, que no lograron formar una nación con estado propio hasta muy avanzado el siglo XIX. O sea, una nación. Es una redundancia decir una nación con estado propio. En cambio, colisionan con el hecho de que España no hubiera estallado por todas sus costuras, si fuera como ellos dicen, sino que mantuviese hasta el siglo XIX una paz interna mucho más estable que la de casi cualquier otro país europeo, y las fronteras, asimismo, más estables y de las más antiguas de Europa, contra las cuales se rompería los dientes Napoleón, porque uno de los designios de Napoleón era establecer las fronteras con Francia en el río Ebro. Si creyésemos en las citas mencionadas, cuerda de arena, repúblicas enfrentadas entre sí, en continuo estado de guerra civil, la existencia de España habría sido un milagro inexplicable. Pero ya estamos habituados a esas peculiaridades, no del país, sino de tantos historiadores, y los disparates corrientes sobre la guerra civil, sobre Franco, etc., solo continúan una larga tradición. Parodiando el famoso lema turístico de Fraguer y Barne, diríamos que España es diferente, pero los historiadores de España lo son más aún. También valdría la pena comparar la evolución de España con la del Reino Unido. En cierto sentido, este ha sido el intento de crear una nación similar a España, pero el término español ha tenido siempre un contenido mucho más denso, emocional, cultural y políticamente hablando, que el de británico, que ha sido formado a partir de una hegemonía inglesa, impuesta históricamente a sangre y fuego o por sobornos, y muy distinta del caso hispano. Aún en los siglos XVIII y XIX, diversas acciones y omisiones inglesas en Escocia o Irlanda causaron deportaciones o hombres masivas mucho peores que cualquier suceso ocurrido en España, y que no dejan de recordar a determinadas actuaciones de Stalin en el siglo XX, con rasgos de guerra civil contra una población desarmada. Me refiero en parte a la gran hambruna de Irlanda, que murió un millón de personas en una isla que estaba produciendo gran cantidad de alimentos que se exportaban, ante la indiferencia de los gobiernos ingleses, o cosas como lo que llamaban la limpieza de las Highlands, que consistía en expulsar a sus pobladores, que habían vivido allí siglos y siglos, los echaban a mano armada, les quemaban las casas, etc., y ya está, para dedicar la tierra a pastos para los grandes terratoniantes. En fin, a su vez, las fronteras del Reino Unido hubieron de modificarse de forma muy sustantiva en época tan reciente como 1922, completadas en 1948 con la plena independencia de la mayor parte de Irlanda. Vistas así las cosas, debe admitirse que en la pugna de tendencias centrífugas y centrípetas propia de toda sociedad humana, la nación española ha mostrado una persistencia y una estabilidad sorprendentes si la comparamos con el resto de Europa. Tenemos quizá las fronteras más antiguas de Europa, cosa que en Europa han estado cambiando constantemente en el siglo XX de una manera brutal. Carr, a quien se deben algunos trabajos historiográficos estimables y una influencia que, decía yo, en general positiva, no estoy nada seguro de que sea muy positiva, pues... Ha cambiado de opinión. Sí, he cambiado un tanto de opinión. Él ha sido un poco el inspirador pues de un montón de historiadores españoles, Fussi y muchos más. Y, por desgracia, se acepta una... por así decir, un carácter de maestro, se da un carácter de maestro a historiadores ingleses sobre España que nosotros mismos, que debíamos conocer nuestra historia un poco y tener un poco de criterio propio, pues no. Pero hay amagos de historiadores, pero donde me lo envío, como Ian Gibson o... No, Gibson no es de Carr, pero bueno. No, 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 no tiene nada que ver. Pero que en España tienen como mucha influencia, mucha trascendencia. Sí, 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 sí. Porque en general apoyan la tendencia, vamos a decir, progre. España, de la izquierda y de los separatistas. España hay una curiosa, un curioso hecho y es que la izquierda no ha sido capaz de crear un pensamiento un poco de alguna enjundia. Es decir, no hay un solo pensador de izquierda que tenga algún relieve, ¿no? Nacional o internacional. Son todos como pensadores de tres al cuarto, por así decirlo. De medio pelo. De medio pelo. Para que no se entienda. El pensamiento en España ha sido de derechas. Desde Donoso Cortés, o Jaime Balmes, Marcinero Meléndez Pelayo, luego Ortega, Eugenio Dors, en fin, Zubiri y tantos más. Pero pensamiento de izquierdas no hay ni uno que se pueda comparar. Que venga la pena, ¿no? Que no deja ser nombrado. No hay un pensador marxista en España que tenga algún relieve. No lo hay. Ni anarquista, ni de ningún otro tipo de izquierdas. Ni separatista tampoco. Claro, eso es triste. Entonces copian teorías francesas. Copian lo que quieran. Y sobre todo en todo lo que pueda perjudicar a España o la visión tradicional de España, las cosas importantes que hizo España en el pasado. Pero en fin. Bueno, y con esto podemos pasar a Hablar de España que nos ocupa hoy. En el final de la historia. Sí, España en el final de la historia. Hemos visto algunos rasgos generales de la evolución de las principales potencias. Potencias actuales o en proceso de formación como puede ser China. Podríamos haber hablado de la India quizá, pero India hoy por hoy no tiene una influencia global importante. Todo eso después de que cayera el imperio soviético. En resumidas cuentas, la idea de Fukuyama es que se estaba abriendo un mundo nuevo sin más preocupaciones ni problemas reales que los problemas económicos, los problemas económicos, del consumo, ecológicos, etcétera, que sería servido por democracias liberales en rápida expansión y con una disminución progresiva de las guerras hasta que desaparecerían. Hasta que las guerras debían desaparecer porque ya no valdría la pena a todo el mundo. No tendría su razón. Tendría mucho nivel de consumo, estaría preocupado por eso, habría unas democracias liberales y no habría más. Y esto empezando por la principal democracia liberal, es decir, o sea, quiero decir que lo que vemos es más bien, vemos una tendencia más bien contraria, como ya hemos dicho. O sea, la principal democracia liberal que se usa está siendo la principal causante de guerras en gran parte del mundo. Una paradoja que ya señalamos en su momento y también porque el mundo unipolar surgido de la caída de la Unión Soviética se está convirtiendo con cierta rapidez en mundo multipolar. Esto es decir que la democracia liberal que parece haber funcionado también en los países anglosajones no parece funcionar también en otros. Hay un intelectual italiano que se llama Vittorio Messori que escribió una cosa que es interesante. Dice, yo formo parte de la última generación en la cual ninguna persona culta podía ignorar el francés. Y París, no ciertamente Nueva York, era nuestra patria intelectual. Soñábamos con bistrots llenos de humo, librerías en penumbra en el barrio latino, en el cartier latín, buquiniste a lo largo del Sena, no con hamburgueserías, librerías deslumbrantes y quizá por correo, ruinas sentimentales como los libros condensados del Reader's Digest. Quizá, justamente por este amor a Francia, no me ha contagiado jamás el mito de los Estados Unidos. Siempre, tanto antes como después de mi adhesión al catolicismo, he sentido desconfianza cuando no temor hacia un país que cree haber sido investido por Dios mismo de un papel mesiánico, que pretende que todos vivan y piensen como él, que ha hecho guerras y financiado golpes de Estado más que cualquier otro, y que sin embargo se autodefine y encima se lo cree, y ese es el peligro, el imperio del bien, que se ha atribuido el papel señalado al pueblo judío en otra época. Un país que, si no aceptas vivir como él e inclinarte ante su hegemonía política, económica y cultural, te declara Estado canalla y te bombardea a discreción. Este Victorio Messori, como vemos, no es ni comunista, ni de... Es el clásico intelectual italiano de otra época que también se daba en España y en otros países, que idealizaba probablemente excesivamente la cultura francesa, pero expresa, para lo que nos... Ataña hoy, daña hoy el fondo del problema, ¿no? Bueno, la política intervencionista de USA se justifica precisamente como una defensa o una expansión de la democracia. Ya decíamos también que para Fukuyama era incluso la Unión Europea un ejemplo mejor, porque decía que en USA había todavía demasiada religiosidad, demasiado militarismo, etcétera, ¿no? Pero también veíamos como si en USA no ha tenido guerras internas, exceptuando... Digo, perdón, Europa no ha tenido guerras internas desde la Segunda Guerra Mundial, no sea debido a que se haya vuelto mucho más pacífica, sino fundamentalmente a disponer del paraguas nuclear de USA, estar protegida por USA, que era la que corría con los gastos militares para todos, en fin, en la OTAN, etcétera, ¿no? Y y en fin, la verdad es que la política useña, que se justifica, como digo, como una defensa o una expansión de la democracia, pues ha tenido una serie de experiencias que demuestran lo peligroso y lo sangriento que puede llegar a ser unas aventuras que no toman en cuenta las diferencias culturales, las tradiciones de otros países, etcétera, ¿no? Lo estamos viendo en el mundo árabe, que está convirtiendo aquello un avispero que, claro, USA no tiene demasiado problema porque está muy lejos, pero en Europa nos toca inmediatamente y curiosamente la Unión Europea ha contribuido a crear todo ese problema, ¿no? O a fomentar. O a colaborar con ellos. Exactamente. Pues siguiendo, vamos a, hacemos la primera pausa, esta con la historia, esta con Don Piomo y volvemos de inmediato. Ya estamos de vuelta al cita con la historia, cita con Don Pío Moa. Interesante el tema que hoy nos atañe España al final de la historia, Don Pío. Sí, estamos viendo en primer lugar un poco el contexto, recordándolo, para situarlo, ¿no? El mayor peligro actual viene de una confrontación fría con Rusia, que es el elemento más débil y con mayores carencias de las nuevas grandes potencias que se van creando y que van creando este mundo multipolar, ¿no? En lugar del llamado mundo unipolar surgido por la caída de la Unión Soviética. Así, el mesianismo useño está dirigiéndose en la actualidad cada vez más contra Rusia, a la que está atacando todo el enorme aparato de propaganda que dispone USA, ¿no? Putin es pintado como un autócrata peligroso, aunque gana las elecciones y tiene un apoyo popular evidente, advierte incluso en el Pentágono han hecho alguna advertencia de que la Rusia actual es más peligrosa que la Unión Soviética, lo cual parece una barbaridad absoluta, pero parece también como una justificación para posibles agresiones, ¿no? Y la acusan de alterar el orden mundial cuando es obvio que si alguien viene alterando el orden mundial es precisamente USA, ¿no? Hace poco se ha armado un cierto escándalo aquí porque un avión ruso dice que había invadido el espacio aéreo español y no es verdad, simplemente estaba sobre aguas internacionales, lo que pasa que estaba vigilado de cerca por aviones desde Noruega, Inglaterra y España, pero se trata de crear la impresión de que nos están amenazando y la realidad como hemos visto es más bien lo contrario. Bueno, el papel en Siria de los Estados Unidos atacando incluso al ejército ruso y al ejército sirio y lleno confusión. Sí, 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 en Siria es... En fin, el problema ahora como en la Guerra Fría, es una especie de nueva Guerra Fría, el problema ahora se centra en Siria, ¿no? Sí. Por otra parte, como ya dijimos en el programa sobre Rusia, Rusia carece de las mínimas posibilidades económicas y armamentísticas para rivalizar con USA o incluso con la Unión Europea, ¿no? Rusia es, por así decir, una democracia deficiente, pero también son deficientes las democracias occidentales, como en alguna ocasión señaló Putin, ¿no? Es decir, un país como USA que tiene el mayor número de presos del mundo, proporcional, no solo en total, sino proporcionalmente más que Rusia o China, por ejemplo. Un país que está creando tales problemas en muchos otros países, pues no se puede decir que sea una democracia demasiado... Ni que sea un ejemplo. Ni demasiado ejemplar. En fin, son estas cosas, ¿no? O sea, no se puede descartar que Putin sea un demente, pero hasta ahora no ha dado grandes pruebas de ello, ¿no? Y las campañas de propaganda con acusaciones similares son algo común desde cuando USA prepara alguna agresión. Como nosotros tenemos la experiencia del 98, cuando para empezar la guerra de Cuba, vamos, la invasión de Cuba y arrebatar a España, Puerto Rico y las Filipinas, pues todo se hizo a partir de unas campañas enormes de propaganda falsaria, que lo mismo que las campañas que lanzaban contra el franquismo según se acercaba a la guerra mundial. Eran falsedades, básicamente falsedades, pero creaban una opinión pública en USA partidaria de ajustar las cuentas a los españoles y luego de ajustar las cuentas a Franco, que en el caso de Franco no pudieron, ya hemos hablado varias veces por qué, ¿no? En suma, las tensiones internacionales van creciendo en lugar de disminuir, como pensaba Fukuyama, aunque no sabemos cuál será la tendencia a largo plazo, claro. Y asistimos a una carrera de armamentos, ya lo hemos visto, en Rusia, más bien en el terreno cualitativo de crear armas de gran eficacia, pero en China ya los presupuestos militares chinos son gigantescos, son mucho menores que los, tres veces menores casi que los useños, pero son ya enormes. Enormes. Lo comentamos la semana pasada. Exactamente. Y esta carrera de armamentos es peligrosa, como lo son todas, y recuerda, aunque todavía la cuestión no es muy alarmante, pero sí recuerda a las carreras de armamentos que precedieron a las dos guerras mundiales. Es decir, que estamos en una situación anómala y que empieza a ser peligrosa. Mundial, quiero decir. Debemos preguntarnos ante este panorama cuál es la posición de España, que es de lo que vamos a tratar hoy. Yo creo que podemos definirla por tres factores. Primero, España pertenece a la OTAN después del derrumbe de la Unión Soviética. Segundo, dentro de la Unión Europea, los gobiernos españoles son quizá los más entusiastas por crear un Estado europeo en el que se disolvería la soberanía y la cultura españolas. Entre otros, claro. En tercer lugar, España es el único país europeo que soporta una colonia en su territorio. Así que, hoy vamos a analizar brevemente estos tres puntos y ya en otro programa examinaremos cómo se ha llegado a esta situación, etc. Este programa de hoy lo vamos a dividir en dos partes, la de hoy, propiamente dicho, y la semana que viene en la segunda parte. Eso es. Bien, pues vamos a examinar, como digo, estos puntos. Como es sabido, la OTAN se creó en 1949 con el fin de afrontar el expansionismo soviético e incluye a USA, a Canadá y a numerosos países de Europa Central y Occidental. Significa organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, que su área de acción eran los países en torno al Atlántico Norte. Hoy incluye también a numerosos países de Europa Central y Oriental. Excluye, no entran en la OTAN Suecia, ni Irlanda, ni Finlandia, ni Suiza, ni Austria, ni algunos países de la antigua Yugoslavia, en particular Serbia, ¿no? Pero incluyen también a Turquía. Hoy bien, no recuerdo dónde, en algún, una cosa como, si en un museo, un mapa de Europa en el que no figuraba Rusia pero figuraba Turquía. Turquía, sí, eso es. Turquía. Bueno, yo sin ir más lejos en Eurovisión, en estos festivales, participa Turquía también, y Israel también. Y a Azerbaiyán, y en fin, pero bueno, y Rusia también. Vamos a, y Rusia también, pero vamos a ganar el incontenente. Sí, sí, bueno, eh, Francia también estuvo fuera del aparato militar, no así del político, por decisión de De Gaulle, que De Gaulle estaba muy descontento con la hegemonía anglosajona, consideraba a Inglaterra además como un caballo de Troya, de USA, dentro de, de la comunidad económica europea, en gran parte es así, ¿no? Pero bueno, son cosas que... No, en el gobierno jugaba a sus intereses. Exactamente, jugaba a sus intereses. Y, en 1966, De Gaulle dio orden de que todas las fuerzas no francesas de la OTAN salieran de Francia. y esto motivó una observación sarcástica del secretario de Estado entonces, que era Dean Rusk, sobre si la orden incluía los cuerpos de los soldados susseños en los cementerios franceses, recordando quién había liberado a Francia. Ahí tampoco le faltaba razón. Evidentemente, ahí había algo de razón. De razón. El problema empezó a surgir cuando De Gaulle preguntó una vez, creo, no sé si al embajador de USA o algún alto cargo sobre el potencial nuclear que tenían los susseños en las bases que había en Francia, las bases susseñas. Y este le dijo que eso era un secreto, que no podía decirlo. ¿Ah, sí? ¿Un secreto? O sea, que yo, presidente de Francia, sobre lo que pasa en Francia y entonces expulsó las bases susseñas. Un acto de dignidad, que pocos países... Sí, dignidad, pero también es que Francia dependía de la protección de USA. Claro, todo el grupo occidental dependía de la protección de USA. Hemos vendido nuestra defensa, de alguna manera. Sí, no, es que no había más remedio. La guerra mundial determinó esa situación. O sea, si los países europeos querían crecer, que crecieron económicamente de manera muy destacable, fue en parte por la ayuda del plan Marshall y en parte también porque no tenían que afrontar los grandes gastos militares, ¿no? Muy pocos, ¿no? En comparación, vamos. Francia volvió plenamente a los organismos, a todos los organismos de la OTAN en 2009, o sea, que tardó bastante con Sarkozy. En cuanto a España, no entró de hecho hasta 1986. Primero nos metió de una manera poco ortodoxa, Carlos Otelo y después nos ratificó Felipe González con un referéndum muy objetable, entre otras cosas, ¿no? Bueno, la dirección de la alianza, de la OTAN, es realmente, aunque no siempre formalmente, su seña, cosa que es lógica porque el peso militar de USA es muy superior al de los demás países europeos juntos y porque además USA tiene unos intereses globales de superpotencia que no se dan entre los países europeos, claro, o en mucha menor medida, ¿no? De hecho, Europa Occidental vivió en paz interna, interna y externa, excepto por las guerras coloniales, desde 1945 y eso fue gracias, como decimos, a la protección useña. Puede decirse que la intervención bélica en la Segunda Guerra Mundial y luego el semiprotectorado useño han permitido a los países de Europa Occidental librarse de la hegemonía nazi, de invasiones o revoluciones soviéticas y de esa protección deben, y a esa protección deben también el resurgir de sus economías, como mencionamos, ¿no? La excepción a todo ello es precisamente España, como veremos. A pesar de esa gigantesca deuda moral, política y económica que tienen los países de Europa Occidental, en estos países se ha desarrollado también corrientes muy anti-useñas, ¿no? Muy contrarias a lo que llaman anti-yanquis y todas estas cosas, ¿no? Y el propio designio de la Unión Europea ha marchado en el sentido de crear una nueva superpotencia que contrapesase o incluso rivalizase tanto con el poder de USA como con el poder de la Unión Soviética, ¿no? Tenía cierta gracia cuando los países europeos de la Comunidad Económica Europea que dependían tanto de USA, de la protección useña, decían que nada, que había que crear una nueva superpotencia que compensase un poco la agresividad de USA. Oiga, gracias a la agresividad de USA están ustedes en estas condiciones, ¿no? Y el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial ha sido también el periodo de decadencia de la capacidad creativa de la cultura europea, como ya señalamos, así como de su importancia política y militar en el mundo, a pesar de que económicamente haya ido muy bien, ¿no? Pues bien, una vez llegado el fin de la historia, parecía lógico que la OTAN desapareciese, ya que aparentemente había quedado sin objetivo. Sin embargo, se decidió lo contrario, se decidió su continuidad, ampliando incluso sus atribuciones como organización de seguridad no solo en el Atlántico Norte, sino en todo el hemisferio norte. Al producirse la... Esto es muy curioso, al producirse la reunificación alemana en 1990, en víspera del desplome de la Unión Soviética, fue al año siguiente, pues, se trataba de si la parte oriental de Alemania iba a ser parte de la OTAN o no, ¿no? Y Moscú lo aceptó sobre la base de que la OTAN no se ampliaría más hacia el este, no se estacionarían tropas ni armas nucleares en los países que estaban sometidos, que habían estado sometidos al Imperio Soviético. Esto fue el acuerdo, ¿no? En realidad, los negociadores de la OTAN trataron claramente de dar a los rusos la impresión de que así sería, de que efectivamente no habría esa ampliación ni nada, ¿no? Pero no llegaron al parecer a un compromiso plenamente formal. Los rusos consideran que ha sido un claro engaño y desde luego la OTAN empezó desde entonces a expandirse hacia el este. Polonia, Chequia y Hungría fueron invitadas a unirse y lo hicieron en 1999 y en 2004 aceptaron la invitación los tres estados bálticos más Rumania, Bulgaria, Eslovenia y Eslovaquia. Posteriormente lo hicieron Croacia y Albania. También ha habido tratos con Ucrania y con Georgia en esa dirección. esos tratos hoy por hoy no han fructificado ya que parecía un ataque demasiado directo a Rusia, ¿no? Poner allí esa es la razón como ya creo que lo hemos mencionado de que Putin decidiera reincorporar Crimea a Rusia porque de otra manera aquello podría convertir Sebastopol que es la base histórica se podría convertir en la gran base de USA vamos de la OTAN, ¿no? y eso era claramente inaceptable, ¿no? Cierto. Pues bien, a pesar de que digamos la integración de Ucrania o Georgia no ha sido aceptada por la OTAN, la verdad es que en Ucrania se ha dado la táctica de las primaveras árabes para derrocar a un gobierno prorruso un gobierno elegido mejor o peor pero allí todos son mejor o peor es decir que esto naturalmente hizo sonar todas las alarmas en Moscú que primero recuperó Crimea y luego apoyó los movimientos secesionistas en la parte prorrusa de Ucrania es decir esto fue sentido en Moscú como una agresión directa muy directa hacia Rusia ¿no? Estos movimientos de la OTAN pues parecen maniobras de cerco y acoso así lo ven en Moscú claramente toda vez que se han acompañado de estacionamiento de tropas y de aviones implantación de sistemas antimisiles y de nuevos sistemas de precisión del lanzamiento de misiles desde el Mediterráneo hay un vídeo curioso en que se ve a un periodista un poco tonto creo que francés le decía Putin no si el sistema antimisiles que se está desplegando es en realidad contra Irán y Putin lo mira y se echa a reír a carcajadas y dice hombre que gracioso es usted me ha alegrado ya la tarde ya puedo dormir tranquilo bueno desde desde el fin de la historia llamado fin de la historia claro la OTAN ha participado en numerosas operaciones bélicas a las que nos hemos referido en la sesión referida a la política causeña las intervenciones más importantes se han producido en Bosnia Herzegovina Kosovo o Kosovo contra Serbia en las tres contra Serbia en Afganistán en Irak en Libia y otras menores es decir que ha habido guerras y en todas ellas ha participado España sea con aviación o con tropas de tierra con un total de más de 60 operaciones unas como observadores mediadores o instructores una parte de ellas en África en Angola Mali Libia República Centroafricana la más importante fue en Libia en estas intervenciones han participado a lo largo de 26 años unos 136.000 militares españoles que han tenido unos 170 muertos que evidentemente son pocos para una tal cantidad de intervenciones pero evidentemente los muertos ocasionados a los adversarios o a la población civil han sido muchos más sobre estas acciones podemos hacer cuatro observaciones en primer lugar todas ellas han sido realizadas siempre bajo mando extranjero básicamente anglosajón y en lengua inglesa actualmente el ejército español se exige el inglés como si fuera la lengua propia es una cosa tremenda incluso se está he leído que la instrucción en la academia de Zaragoza se hace en inglés o parte de la instrucción esto parece un ejército colonial no sé hasta qué punto pero vamos verdaderamente esto es lo que está ocurriendo y la tendencia a la que está ocurriendo y la sociedad general estamos ordinando el aprendizaje en español me acuerdo un general que se retiraba no me acuerdo quién y recomendaba que se estudiase el inglés claro porque quien manda lo hace en inglés definitiva es eso lo dice un militar quien manda lo hace en inglés lo dice un militar o sea es una cosa he oído cosas sobre esto que son desde luego para echarse a llorar son de sonrojo permanente son de sonrosas en segundo lugar esto es muy importante también el carácter militar de estas acciones no de todas porque en algunas han sido como observadores o como asesores o mediadores pero otras muchas han sido de intervención directa pues que han sido operaciones militares con empleo de armas muy eficaces y numerosas víctimas pues esto se ha disfrazado como misiones de paz esto es una cosa grave porque muestra el deliberado propósito de falsear su carácter y de engañar o manipular a una población a la población a la que se ha predicado al mismo tiempo un pacifismo simplón todo el mundo debería ser muy pacifista y aquí que para las acciones militares ahora se llaman acciones de paz esto es recuerda a la es una perversión del lenguaje que ya la denunciaba Orwell propia de una sociedad totalitaria y ya veíamos hablando de la Unión Europea como hay una tendencia totalitaria en ella bien clara en tercer lugar con esto con estas acciones España ha ayudado a destruir los estados Libio e Iraquí sumiendo a sus países en un caos sangriento también ha ayudado en en Afganistán donde al final van a tener que retirarse o sea en Afganistán España participa de la derrota ya que la coalición ha sido incapaz de alcanzar sus objetivos pese a tener un gasto económico y humano muy considerable y en cuarto lugar en ninguna de estas operaciones estaba comprometido interés español alguno sino que se han realizado por intereses ajenos y por una solidaridad o fidelidad a otras potencias las cuales no corresponden a España con los mismos sentimientos pues si le parece don Pío vamos a hacer la última parada publicitaria y quedamos así en los últimos minutos del programa en cita con la historia cita con don Pío Moa ya estamos de vuelta y comentábamos fuera del micrófono como ninguna si uno lo analiza ninguna de estas intervenciones en las que participa en el ejército español ¿ha sido por interés propio? en absoluto es por interés ajeno dicen que a todos nos atañe por ejemplo el terrorismo árabe o no sé qué que al mismo tiempo se fomenta por otros medios ahora sí nos atañe y nos atañe pero dependemos de lo que digan otros esto quiere decir quiero seguir con esto no quiero hacer demagogia y esto no es demagogia son hechos son hechos constatables y es constatable también el intento sistemático de engañar a la población sobre su carácter bueno el segundo punto a tratar que decíamos al principio era la posición y política de España en la Unión Europea que tiene un interés incluso mayor como hemos dicho la Unión Europea trata de uniformizar perdón de uniformizar a países y culturas muy diferentes con políticas como el multiculturalismo el abortismo el fomento de la inmigración el homosexismo la implantación del inglés como lengua común y superior y en general con una cristianofobia bien visible en todas sus acciones insisto estos son hechos evidentes al margen de la valoración que quiera dárseles o sea a muchos el abortismo le parece muy bien el homosexismo le parece excelente en todo caso hay que señalar que esto es lo que es es lo que hay sobre la cristianofobia aparte de de cómo realmente se desarrolla la política interna europea vamos europea de la Unión Europea está se se percibe de una manera especialmente clara en la indiferencia de la Unión Europea hacia la tragedia del exterminio y la huida de los cristianos de Oriente Próximo en Siria era una minoría considerable de 2,2 millones de cristianos que están hoy reducidos a la décima parte lo mismo y aún peor ha pasado en Irak con los 4 millones que se dice censados en el año 2000 o en el Líbano la la población en todos los casos ha descendido drásticamente y además en medio de de verdaderas crueldades lo vemos además porque lo exhiben en vídeos hombres y niños decollados o crucificados mujeres violadas en público o vendidas como esclavas sexuales etcétera y además el problema que están teniendo los cristianos es que están siendo exterminados de esta manera los asesinos no vacilan ya digo en exponer sus crímenes en vídeos que corren por todo el mundo en internet la Unión Europea la OTAN o USA no han hecho absolutamente nada práctico contra tal situación ni siquiera una denuncia clara y persistente por el contrario no solo han ocasionado la situación como en Irak o contribuido a ocasionarla como en Siria sino que de un modo u otro vienen apoyando a los exterminadores y sin embargo el cristianismo es la raíz cultural más profunda y esencial de Europa esto hay que recordarlo porque son hechos que a unos les gusten y a otros no estos son los hechos curiosamente en Siria el primero que ha atacado al Estado Islámico y a los otros rebeldes pues está siendo digamos saboteado por USA y por la UE y por la Unión Europea bueno hasta Ban Ki-moon hizo unas declaraciones que no las había hecho ni contra el Estado Islámico ¿no? Sí, sí, sí o sea es algo que realmente sorprende en fin por supuesto los gobiernos españoles secundan con entusiasmo todas las posturas oficiales de la Unión Europea entregan grandes toneladas de soberanía a la burocracia de Bruselas como decía el ministro Margallo tratan de incrementar el ritmo de uniformación política económica y cultural a pesar de que otros países son cada vez más reticentes en la propia Unión Europea promueven el inglés como lengua oficiosa y superior en España todo ello con plena ilegalidad y contra la constitución por supuesto no se les ha ocurrido respaldar ninguna misión de paz para impedir el exterminio de cristianos u otras minorías religiosas se tapan los ojos y los oídos ante los clamores de las víctimas esto es lo que están haciendo los gobiernos españoles están consintiendo la exterminación de cristianos en hoy porque dentro de España mismo están tratando de exterminar la cultura cristiana lo vemos en todas sus actitudes sobre en fin el aborto el homosexismo ayuntamientos etcétera promoción del islam pero promoción no simplemente no solo para el misilidad sino promoción eso es asimismo pocos gobiernos son más entusiastas de la promoción del homosexismo y del abortismo y del multiculturalismo que la española que la española es de los más de Europa creo que he explicado ampliamente lo que debe entenderse vamos a explicar esto otra vez lo hemos explicado pero insisto por homosexismo y que en resumen diré la homosexualidad es un asunto particular el homosexismo es una política empeñada en imponer la creencia absurda de que la homosexualidad y la sexualidad normal son equivalentes de que la primera es un motivo de orgullo que caen aberraciones evidentes como el matrimonio homosexual o gaymonio o la adopción de niños por parejas homosexuales privándoles del derecho más natural y elemental a tener un padre y una madre reales por decir estas cosas me han borrado la página en facebook en facebook y todo ello acompañado de amenazas presiones e intentos totalitarios de perseguir por ley cualquier opinión contraria a tales ideas y prácticas atacando así la libertad de expresión y de conciencia lo mismo ocurre con el abortismo que no puede definirse de otro modo que como una promoción y negocio de la destrucción de vidas humanas en gestación a ser definido como un derecho de la mujer pues que lo definen como derecho a la mujer el aborto pues se lo promueve directamente porque claro los derechos carecen de valor si no se practican y cuanto más se practican pues más más derecho y la práctica del aborto alcanza cifras escalofriantes en la actualidad todo ello impulsado por partidos y políticos uno de cuyos signos de identidad es casualmente también una extendida corrupción insisto vuelo estos son hechos el multiculturalismo pretende disolver la propia cultura española de raíz católica forjada a través de muchos siglos de esfuerzos y de luchas equiparándola en nuestro propio país a otras culturas foráneas y promoviendo en especial la islámica como decía no deja de resultar llamativo este fervor anticristiano en un país que sufrió durante la guerra civil un verdadero genocidio físico y cultural contra la iglesia acompañado de incalculables destrucciones y robos del patrimonio artístico e histórico vuelvo a decir no hablo de imaginaciones creo que no tergiverso ningún dato simplemente las cosas han sido así y son así otra cosa es que a muchas personas tras enormes y persistentes campañas de opinión con abundancia de dinero público les parezca muy bien todas estas cosas las consideren normales y progresistas esto es es otra cosa y el tercer punto de que hablamos al principio no es menos revelador y es el de Gibraltar el mero hecho de soportar una colonia en nuestro territorio hace de España un país humillado y poco respetable la situación es aún más degradante por cuanto el país que inflige tal vejación permanente es considerado un país aliado y amigo por los gobiernos españoles pero ningún país obviamente puede ser amigo de otro en el que retiene una colonia e Inglaterra es muy consciente de que sus intereses y los intereses españoles difieren lo bastante como para mantener esa humillación el ultraje aumenta porque no se trata de una colonia de valor insignificante sino que está situada en una posición geoestratégica clave y en el centro mismo del eje defensivo español de Baleares Estrecho Canarias y vulnera de modo sistemático el espacio aéreo y las aguas españolas aparte de haber ampliado de haber ampliado o sea haber vulnerado todos los tratados el de Utrecht para empezar para empezar en otras palabras España es actualmente dentro de la OTAN algo así como podríamos llamar un país lacayo y solo es estimado en la medida en que siga siéndolo es curioso en otro aspecto ha sido todo este escándalo sobre el avión soviético perdón ruso que no que no llegó a invadir el espaciario español cuando el espaciario español está siendo violado constantemente por los ingleses no se trata solo de la OTAN sino de la UE de la Unión Europea es significativo que con motivo de la salida de Inglaterra de la Unión Europea algunos se hagan la ilusión de que las cosas podrían cambiar con lo cual demuestran que también en la Unión Europea España se encontraba en la misma situación o peor ya que ella protegía la situación colonial de Gibraltar en detrimento de España atándole las manos a cualquier medida de recuperación como estamos en la UE pues no podíamos como todas estas situaciones se trata de un asunto de fuerza en el que la fuerza diplomática moral y económica está de parte de España solo nos falta la fuerza militar pero que no es necesaria en absoluto para resolver el problema solo hace falta voluntad de emplear los otros medios de presión que son muy fuertes en definitiva Gibraltar vive de España no España de Gibraltar ya hablamos de esto tenemos un programa sobre Gibraltar que nuestros oyentes pueden repasar en la guerra civil y los problemas de la democracia en España trato estas cuestiones mostrando que nuestra democracia está enferma o deformada no sé cómo decirlo porque la actitud de los gobiernos hacia Gibraltar como hacia los separatismos y en otras muchas cuestiones no responden a una democracia sana ni responden a los intereses reales de España y de los españoles debemos en fin a partir de ahora el próximo programa será sobre una exposición histórica de cómo se han desarrollado las cosas hasta llegar a esta situación y yo creo que podemos pasar a comentar a los comentarios cinco minutos cinco minutos pues rápidamente sí un poquito más Hermenegildo nos dice constituye una gran paradoja que por una parte se denuncie la colonización que sufrimos por parte del idioma inglés y por otra se promueva el término USA en lugar del español Estados Unidos bueno vamos a ver Estados Unidos no es lo he explicado en otras ocasiones no es el nombre de un país es el nombre de un proyecto mesiánico un proyecto universalista por lo menos dirigido a América entera Estados Unidos de América lo que he querido es reducir o sea hacer que este nombre como en otros tiempos la Unión de República Socialista Soviética tenía el mismo carácter exactamente imperialista y mesiánico y mesiánico pues reducirlo a un país como puede ser Inglaterra Francia España nadie piensa ¿qué significa España? ¿qué significa España? es una palabra que define un país determinado y se acabó entonces USA he cogido el término que ellos usan pero poniendo la primera la primera la primera letra en mayúsculas y las otras en minúsculas de esta manera queda como un país más nadie se preocupa en medio de Estados Americanos claro porque además Estados Unidos estadounidenses son palabras muy largas y muy embrolladas y que tienen ese contenido ese contenido que no hay por qué reconocer otro que firma Observador dice en el franquismo había pleno empleo pero también mucha migración por otra parte es cierto que se desarrolló mucho la seguridad social pero la asistencia no era universal como ahora y las pensiones de jubilación eran raquíticas en muchos casos bueno la seguridad social era prácticamente universal porque había pleno empleo claro cuando no hay pleno empleo y hay mucha gente que no puede cotizar pues hay un problema ¿no? es cierto que la que las pensiones de jubilación eran en muchos casos raquíticas eran pequeñas porque claro las cosas empiezan siendo pequeñas España partía de una situación verdaderamente dramática cero en la república y la guerra era una fue una situación tremenda ¿no? y eso se fue desarrollando poco a poco pero a fuerte ritmo cada vez más y hay que considerar analizar las cosas en este sentido no decir claro ahora tenemos más bueno aparte de eso aunque había la emigración no era porque aquí no hubiera empleo la emigración era porque los salarios aquí eran más bajos que en Alemania por ejemplo y entonces mucha gente se iba a trabajar a Alemania para ahorrar y venir aquí y montar un negocio pero no porque aquí no hubiese empleo que eso es una había que clarificar eso también había muchísima gente que tenía pluriempleo las horas extras se pagaban bien cosa que ahora es un problema trabajan por la mañana y por la tarde en fin otro Javier Campolargo dice en un momento del programa se hace referencia al origen de las estrellas de cinco puntos de la bandera europea y el señor Moa comenta su vinculación con la asunción de la Virgen María ¿no les parece más acertado vincular esas estrellas al símbolo masónico que a su vez lucían los aviones y carros norteamericanos y soviéticos durante la segunda guerra mundial bueno esto es un absurdo ¿no? la estrella de cinco puntas no es un símbolo masónico es un símbolo antiquísimo nadie sabe muy bien de dónde viene y que han empleado muchas culturas y que tiene generalmente tal como está en la pues en la bandera de USA o en la bandera de Europa de la Unión Europea perdón se le da atribuye un carácter simbólico de armonía mientras que cuando es la estrella invertida se le considera un símbolo satánico pero esto son cosas así un poco estrafalarias que a mí no me gustan demasiado comentar el hecho real es que el hecho real es que en 1955 un pintor que se llamaba Arsène Heights pues propuso esto ¿no? y fue adoptada en 1985 y las doce estrellas representan él dijo que las doce estrellas quería representar la mujer del apocalipsis que era la Virgen María y lo dijo él además lo dijo él dice la estrella esto provocó provocó comentarios satíricos de de laicistas y tal en un periódico se llamaba Le Canard Enchené el pato encadenado dice Canard es también una una trola ¿no? de la prensa ¿no? dice Europa violada por la Virgen María es lo que igual tiene ese periódico para hacer un chiste otro llamado Paul Levy que era era el encargado entonces de la comisión para hacer la bandera dijo que no era consciente del significado religioso de las doce estrellas y que él había escogido la bandera después de que Heights presentara varias posibilidades de quince estrellas da igual el hecho real es ese que tiene una alusión clarísima a la Virgen María que viene la iniciativa no hay que olvidar de la Unión Europea venía de la de la democracia cristiana y ha adoptado progresivamente un carácter socialdemócrata y anticristiano eso es eso es la realidad pero no luego los tanques la estrella de cinco puntas de los tanques soviéticos y americana no tiene nada que ver era la estrella roja en los tanques soviéticos un país en que la masonería estaba prohibida y perseguida como asociación burguesa pero en fin hay una especie de manía en ciertos sectores de que de no pensar dicen masonería con eso creen que han solucionado todo no han solucionado nada este Miguel García dice propone que se haga una serie de programas sobre la época de la restauración porque los hechos ocurridos en la segunda república y la guerra civil no se entienden mucho y es verdad lo he señalado en varias ocasiones hemos tratado hemos tratado el tema podemos tratarlo más en algunos otros aspectos pero lo he señalado en varios libros y por fin Nicolás dice increíble no conocía a las casas Bartolomé de las casas me quedo indignado parece mentira que una propaganda funcione también para unos y no tanto para la realidad a través de los tiempos ahora con qué poder podremos situar la verdad histórica en la universidad cuando la injuria interesada no disminuye nunca bueno hay que dar una respuesta este programa intenta dar una respuesta para que la respuesta sea efectiva necesita el apoyo la difusión y el apoyo económico de nuestros oyentes volvemos a decirlos y no podemos quejarnos de que en la universidad se haya llegado a esta situación cuando no hemos hecho nada prácticamente por impedirlo eso intentamos en este programa es un programa de carácter estratégico y a largo plazo y en eso debemos colaborar todos porque si no se quedará en una cosa meramente testimonial y no es lo que queremos decir a nuestros oyentes que para colaborar con este programa saben cómo hacerlo vienen a través de nuestro a través de nuestro canal de youtube a través de nuestro e-box a través de su blog piomoa.es donde ahí vienen los medios cómo pueden colaborar con nosotros viene la cuenta la cuenta la que se puede aportar que es titulante y el de ideas seguimos el programa 300 por 20 300 oyentes que garanticen 20 euros mensuales que es una cosa que no desestabiliza el presupuesto de casi nadie de algunos puede que sí pero de casi nadie y continúa adelante con esta labor divulgativa que lo que pretendemos es precisamente influir en la universidad vaya si no llegamos a la universidad no hay nada que hacer la universidad donde se forja pues los creadores de opinión los periodistas los maestros en fin pues un placer como siempre la próxima semana Dios mediante el próximo domingo aquí en Cinta con la historia cita con Don Piromo la segunda parte del programa de hoy que es España al final de la historia que nos ha quedado todavía muchos puntos exactamente un abrazo muy fuerte un abrazo gracias a todos ustedes prometemos volver Dios mediante la próxima semana aquí en Cadena Ibérica en Cinta con la historia cita con Don Piromo Cinta